Es un corazón tan noble y digno y cariñoso, que Dios y la Virgen, si son católicas, Diosita y nuestra Santa Madre, os bendiga. Chicos, estamos regresando de recrabar la escena y nos percatamos que hay una persona que vende para Nice. Por lo general esto se vende solo en la ciudad, pero hay un señor por acá, así que nos vamos a acercar a preguntarle qué hace por acá, cuántos bonites tiene y si podemos vamos a comprarle todos los bonites que tenga, pero le vamos a dejar al mismo para que siga vendiendo. Sí, vamos, vamos a acercarnos ya porque estamos bastante, bastante, lejos a unos 12 kilómetros de la ciudad y casi no hay casa, así de montaña y viene caminando, intentando vender, me parece que está unito, unito, aunque sea por las casas. Así que vamos a acercarnos y a ver si podemos comprarle todo, como sabemos hacerlo y esperemos que... Y si ustedes le ven en algún lado, cómpralo, ayúdenlo. ¿Cómo así vende por acá? Están chicos, una vez hasta las haciendas, de ahí me subí por arriba, decido favo. A ver, ¿de cuál quieres? ¿De a 15 o de a 25? Estos son de a 15, yo que está a 25, el mango verde, fresa a 15, 15, 25, ahora me dice que están a 15, está a 25, A ver, aquí están a 25, 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 ¿cuánto me cobra por todo? Quiero un paquetito y dos cincuenta. Y todos, y todo. Y todo, todo. ¿Todos? A ver, aquí están a 25. Hágale cuenta y hágale cuenta. 10, 5... 5... 5, 6, 5, 6... Déntale más, sí. 6, 9, 9, 9.50, con 2 de yapa, con 3 de yapa, 9.50, como 10 dólares, si no, 9.50, ¿Cómo se llama usted? Carlos Benavides. ¿De dónde es usted? De Peguche, desde ahí sabe venir. ¿Dónde sabe estar vendiendo? ¿Dónde sabe ir a vender? En Peguche, así para algunas parroquias, comunidades. ¿Así va? Sí. ¿Y por qué no vende en la ciudad misma? ¿No vende en la ciudad? Porque camina bastantísimo. Ah, sí, claro. Voy la vuelta, vengo, salí de la casa a las 9, y ahorita doy la vuelta así por las cuatro esquinas, hasta arriba, y ahí regreso, salgo acá a la sustra comuna de acá, al frente de las cuatro esquinas, y ahí vengo así. Pero son como siete horas de caminata. Me voy y vuelto ya a Chichinchi, a cojo carro, hasta la casa. Pero en siete horas de caminata, ¿cuánto vende? En todo eso, vendiendo, ¿cuánto gana? Sí. Oh, ¿sabes qué gana? Yo gana apenas la comisión nomás. ¿Cuánto gana, sí? Nosotros en el chiquito ganamos cuatro dólares al ciento, pero vendiendo cien. ¿Y al día cuánto saca el dinero para usted? Para ganar cuatro dólares. En este ganamos cinco, cinco centavos serían cinco dólares. O sea, entonces, vendiendo unos cien buanais, gana cuatro dólares. Ah, pero vendiendo diez paquetes. ¿Diez paquetes? Y vendiendo diez. No, 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 no se vende diez. O sea, no se gana ni cuatro dólares al día, ¿eh? Sí, ahora viene traiendo ciento cincuenta unidades. O sea, vendiendo todito ganaba como seis dólares, siete dólares, a lo mucho. Bueno, fue ganando mis tres dólares. No, no se gana. No, porque aquí es el... Y te toca reunir y vuelte a pagar a la microempresa. Oh. Le vamos a comprar, Tom, le pago. Y así quedamos, le damos. Y usted se queda con eso. Yo le estoy pagando y le estoy dando un poco más para usted. Para que usted pueda hacer lo que usted quiera con ese dinero. Ya, 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 ya. Muchísimas gracias, le dejo para que venda todo. Y todo lo que venda de aquí es para usted mismo. Ah, ya. A el señor le bendiga. Ya, me voy a llevar unos cinco. Unos cinco ganas. Y el resto puede seguir vendiendo. Y cuando venda, o sea, ya se lleva para usted. Eso ya, Dios le pague. Espero que le sirva mucho. Eso, bien. Y eso vende para usted y eso es para usted. Para que no dé a nadie más. Es un corazón tan noble y digno y cariñoso. Que Dios y la Virgen, si son católicas, Diosito y nuestra Santa Madre, os bendiga. Todo sea una paz, una felicidad, más que todo la base de la salud. Ya, ¿guardará la platita? Sí, Dios le pague. Que no se le pierda. Por hoy ya vayan nomás a la casita a descansar. Sí, ya, de aquí ya me voy ya. Y mañana sale nomás a seguir vendiendo. De aquí ya me voy. Esto ya, ganancia de ser solo suya, ¿no? Ya no tiene que devolver. Cuántará cuánto está para que devuelva la empresa lo que le toca nomás. Y usted ya, como vendido este para que se quede para usted. ¿Para usted? ¿Ya? Ya, cuídese mucho, ¿no? Ya, que le pague. Que el señor les bendiga. Cuídese mucho, ¿no? Que le vaya bien. De aquí ya me voy a mi casa, ya. Eso. Bendito, sí, el señor. ¿Qué les digo? Nada. Ya, espero que se quede la bendiga, ¿no? Ya, cuídese mucho, ¿no? Dios y la Virgen les tengan una paz maravillosa. Ya, cuídese, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encuentran así, medios, medios, medio despeinados, así. Porque estábamos pasando por el parque haciendo nuestras cositas. Pero nos percatamos que estaba ahí un señor que siempre sabe estar ahí un señor. Sí, siempre, casi todos los días lo he visto, casi todos los días. El señor vende unos bolsitos. Y como siempre le vemos ahí, dijimos, esta vez vamos a comprarle todo. Sí, y pues vamos a ver los bolsitos y queríamos invitarles a ustedes que cuando vengan acá a la ciudad de Otavalo, se pasen por el parque Bolívar y le compren uno de los bolsitos. Para ustedes tal vez será una moneda pequeña de 25 o 50 centavos, pero para el señor va a ser su día de trabajo. Así que les invitamos a que ustedes vengan, cuando pasen por acá por Otavalo, le pasen comprando al señor. Y ya les digo, está siempre en la esquinita del parque Bolívar. En la avenida Sucre, de bajada. Ajá. Y pues ahora nos van a acompañar a comprarle los bolsitos, a ver qué nos dice, que nos cuente un poco de su vida, qué hace y todo eso. Se nos va a poner las mascarillas, el gorrito y pues vamos a ver qué nos dice y queremos que ustedes sean parte de esto. 25 centavos. Anos 10 días. ¿Y más cuánto tiene? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? 25 centavos. 25 centavos. ¿Majajan vas? 25 centavos y unos. Ah, a ver. Y más cuánto t期待. Segundo mal. ¿Majan vas a dar? De la taba de la mañana. ¿Te gusta vos? Sí, me llamo. ¿Dónde? Sí. ¿Majaja para pulling? Hay que hacer que hargan los políticos. Sin casa de estirar, sin casa de trabajar. Sin casa de la mascarilla. En total a las 2 de la mañana. ¿Clinx? Ajá. Sí, sí. Hay... ¿Cai esquina para ellos? Siempre. Hay que maña jator y jator. No, 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 no. No, no. 6 dólares ¿Puedes pagar? 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 ¿Cuál es? El azul ¿Este? Todo el que está en el sur Acá hay una de ellas Este ¿Este? ¿Y? ¿El rosa para la Camila? Ahí... ¿Tú crees que te dan? ¿No te llamas? ¿No te llamas? No, no te llamas 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 ¿Puedes pagar? ¿Ya? ¿Ya irás a la casita a descansar por hoy? Sí Guardará la platita para que no se le pierda ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias por la amabilidad de mí ¿Ya? 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 Y vamos a hacer uno para mi hija Me gusta este Ajá Para regalarle a mi primo cogimos 4 bolsitos para regalarles y que lleven ahí sus juguetitos Por si acaso el señor sí nos dio la autorización de subir este video o no. Porque él dijo que mientras más personas le vayan a comprar, sería mejor para él también. Y como les dije, no les cuesta mucho. Yo pensé incluso que estos eran a 50 centavos. Claro, y han sido a 25 centavos. Imagínense, y reunido todo, en todo el día hubiera vendido los 6 dolaritos. 50 centavos. Ahora ya tengo monedero para poner aquí mis moneditas, que está muy bonito. Y recuerden chicos, venir a comprarle al señor uno de estos bolsitos. Sí, y lo que quería recalcar un poquito también es que, como ustedes vieron en la conversación, él sí tiene hijos en este caso, pero muchas veces no queremos ser carga para nuestros hijos, etc. Por esa razón es que, como él mismo lo dijo, mientras él tenga fuerzas para trabajar, lo va a seguir haciendo. Y creo que está en nuestras manos también de ayudarlo con granito de arena, ¿no? Ya sea comprándole, ya que él sigue, quiere seguir trabajando, quiere sentirse útil todavía para la sociedad, para su familia, lo que sea. Nosotros apoyemos a él comprando. Eso me iba. Y nada más, bueno, esperamos que si les gusta este tipo de videos, como les dijimos, seguimos haciendo. Muchas veces sabemos hacer, pero no lo grabamos. Pero si quieren este tipo de videos, si podemos subirlos, obviamente les pediremos autorización primero a las personas que aparezcan. Y lo seguiremos subiendo y es una manera de contribuir también y que ustedes también, de cierta manera, incentivar a ustedes, a las demás personas, a que formen parte de esto. Y pues, si a ustedes les gusta este tipo de videos, no se olviden de comentar en la partecita de abajo para estarles subiendo. Recuerden que siempre pedimos autorización a las personas que son grabadas antes de ser subidas este tipo de videos. Y eso, ¿algo más que decir? Bueno, pues, cuídense mucho y hagan el bien. Chao. Chao.